Aplausos 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 Seguiría, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no las de la fe. Seguiría, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no las de la fe. Seguiría, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no las de la fe. Seguiría, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no las de la fe. Seguiría, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no las de la fe. Seguiría, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no con la calle, como sonras, corrida, no las de la fe. Seguiría, corrida, no con la calle. Es una variante del fandango. Después Isabel, una riberenca y violí, uno y dos. La rondalla de Godella y Moncada se acomodarán después de acompañar a los cantadores. Gracias. 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 Gracias.